Hemos venido por lo de las canciones. ¿Las canciones? ¿Qué canciones? ¿Qué canciones? Bueno, lo de escuchar las canciones. Mira, mira. ¡Fuerto cumpleaños! Yo sé que voy a llamar. Yo sé que voy a llamar Por toda mi vida voy a llamar A cada despedida voy a llamar Desesperadamente ¡Ay, qué bonita! Me corta un dedo. Yo sé que voy a llamar A cada despedida voy a llamar A cada despedida voy a llamar Para ti decir Que yo sé que voy a llamar Por toda mi vida Yo sé que voy a llamar A cada ausencia tu Yo voy a llamar Mas cada volta tua te apagar Porque esa tu ausencia me causó Yo sé que voy a llamar A cada despedida voy a llamar A cada una de ventura de vivir Gracias por ver el video.